El Enlace Judío ¿Cómo debemos recordar a Gilberto Vosquez? ¿Cuál sería una buena forma de recordar este personaje? Mira, en la tradición judía se dice que quien salva una vida salva al mundo entero. Y en este caso Gilberto habría salvado a muchos mundos. Por otra parte hay una narración en la Biblia donde se dice que Abraham está negociando con Dios la salvación de la ciudad de Sodoma. Porque Dios la quería destruir. Entonces Dios le dice que si hay 50 justos, 50 personas buenas de buen corazón no las destruyen. Y checame no hay, y 40 y no hay, y 10 justos no hay. Entonces para nosotros Gilberto Vosquez es un punto, porque gracias a su vocación y su bondad y por su lema que era salvar vidas y más vidas, él pudo hacer que varias personas, varios judíos, centenas de judíos y de otras religiones o nacionalidades lleguen a México o salven la vida o salgan de los campos de concentración y puedan moverse. Entonces le debemos la presencia en México de muchas personas que son muy importantes para nuestro país, que han enriquecido nuestro país, como Frederick Katz y Andrés Rubén. Hasta Leo Zuckerman, por ahí la historia también de un tío, que va a ver que se llamara Leo Zuckerman también. Leo Zuckerman, sí, sí, sí. Que sí que yo decía, le va a rascándonos encontrándonos mucho. Y finalmente, me comentabas sobre este poema. Es un poema de Primo Levi, que te lo quise traer para que tuvieras un poco lo que era un judío, y como Gilberto Zuckerman, que se vio más allá y tenía una visión incluyente, una visión universal. Y él no se dio a pagar la política, no se dio a su conveniencia, ni siquiera a su confort. Y él vio a la persona, la persona necesitada, como tú mismo dijiste. Y lo pagó, lo pagó, fue prisionero político, tuvo hambre, tuvo miedo, estuvo en encierro. Junto con sus hijos y su esposo. Junto con su familia, arriesgó a su familia, sin embargo, siguió, no cedió a la propaganda que era en este momento, que consideraba a los judíosos seres inferiores, seres subhumanos. No, y a eso le debemos. Entonces, el poema se llama, si esto es un hombre de Primo Levi, dice, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y vuestros amigos, considerad si es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un padecillo, quien muere por un siglo, ¿cómo no? Considerad si es una mujer, quien no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Y dice Primo Levi, Pensad que esto ha sucedido, os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repitísela a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan a derrubar. Entonces, este fue el judío de esta terrible época, un ser infrahumano, un ser que fue perseguido como rata y que fue exterminada como tal, pero no para que Humberto busque, y por eso, sea bendito por siempre. Muchas gracias. Gracias.